Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Ok, ok. Mil disculpas por la tardanza, pero me apareció un cartel de que tenía que actualizar el Zoom. No sé si a alguno de ustedes ya les había aparecido ese mensaje también. ¿Hola? Sí, aparece. Sí, sí. Ok, muy bien. Voy a, un momento. Ok, muy bien. Voy a presentar mi pantalla. Y me confirman ustedes si ya la pueden visualizar. Sí, ya se ve. Ok, excelente. Muy bien. Los demás. Ya la ven, ya pueden ver la pantalla. Ok, Dennis. Gracias. Sí, ya se puede ver. Buenas noches. Ok, buenas noches. Hoy sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, se escucha. Excelente. Muy bien. Vamos entonces a comenzar. Buenas noches. Pues, nuevamente, para todas y todos, ¿verdad? Vamos a iniciar con la sesión número dos. Y vamos a comenzar viendo lo que es nuestra ruta de aprendizaje, ¿verdad? Igual que todas las clases, vamos a ir desarrollando, a través del tema y el objetivo, la conexión e inspiración a los temas. Vamos a profundizar y reflexionar con la teoría, o sea, el contenido. Vamos a realizar una práctica a través de una demostración y retroalimentación. Por último, si hay preguntas, se contestan y sacamos la sesión. Cristian, ¿ya nos puede escuchar? ¿Hola? Active su micrófono, lo tiene apagado. Ya escucho, gracias. Ok. Cuando ustedes, un comentario, cuando ustedes recién entran a Zoom, Zoom carga primero la cámara inmediatamente y después se queda cargando el audio. Ok. Por cualquier cosa, tal vez ustedes van queriendo, van entrando y yo estoy hablando y ustedes dicen, hey, no escucho nada, pero es porque hay que esperar a que el audio les cargue. Estamos, por cualquier cosa, les comento esto para que no vayan a pensar que es porque algo está fallando, ¿verdad? Casi siempre sucede de esta manera. Muy bien. El tema de hoy se llama entorno de trabajo de Excel. Mire, hoy vamos a conocer un poco sobre el ambiente en el que se trabaja, ¿verdad? A través de esta aplicación de Excel. El objetivo de la clase es reconocer el entorno de Excel, permitiendo ubicar los comandos y métodos de forma más fácil, haciendo uso del procedimiento correspondiente. Vamos a tratar la manera de ir conociendo las diferentes partes que comprenden a la aplicación. Muy bien, vamos a conocer entonces el entorno. En esta sesión conoceremos cuál es el área de trabajo de Excel. Esto nos va a permitir a nosotros, obviamente, focalizar la atención en aquellos elementos en donde, que componen la interfaz del programa y aprender la utilidad. Yo sé que no lo van a aprender todo este día, mucho menos. Con el pasar del tiempo, ustedes van a ir conociendo las diferentes herramientas de Excel y ustedes van a poder ir haciendo uso de ellas dependiendo de la necesidad. Entonces, de esta manera, cuando necesitemos acceder a las diferentes opciones de Excel, entonces, ya conociendo la interfaz, vamos a, fácilmente podremos acceder a cada una de las herramientas, puesto que nos habremos familiarizado con el entorno. Muy bien, están viendo ahorita la pantalla de Excel, miren, sí, estamos. Entonces, vamos a seccionar, vamos a hacer un pequeño seccionado para que ustedes vean y vayan aprendiendo las diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar acá, miren, vamos a dividir esta primera parte, sí, esta segunda que está acá, sí, esta tercera parte y esta última de acá, la vamos a dividir así para que sea mucho, mucho más fácil comprender, ¿ok? Muy bien. Veamos, con otro color. La primera parte que vamos a seleccionar es esta, miren, sí. Luego tenemos esta, luego tenemos esta, y luego tenemos este de acá, ok, sí. Luego por acá, en la segunda sección tenemos esto, tenemos esto, sí, y tenemos acá esto, miren, ok. Ok, voy a seleccionar aquí esta parte y ya les voy a explicar. En la tercera parte que marcamos tenemos esta sección, esta otra sección que, sí, estoy compartiendo pantalla. ¿Ven ustedes mi pantalla, verdad que sí? Sí. Sí. Balmore me parece que está teniendo problemas. Balmore, ¿nos escucha? Ok, gracias, Andrew. Balmore por ahí, este, corrobora a ver si está viendo lo que estoy haciendo. ¿Me confirma, por favor? Es que no veo, a ustedes lo veo. Sí, pero yo, yo ahorita estoy trabajando en la presentación. Aquí estoy haciendo el seccionado para que ustedes vean. Y lo puedo ver también en mi barra de Zoom, de la aplicación de Zoom, donde me. Yo lo estoy viendo, lo que usted dice, todos los cuadritos que ha hecho en la, en la presentación. Si tiene problemas de carga, le va a tocar salirse y volver a entrar, Balmore. Oye. Porque ese es el problema de, de carga de la aplicación. Sí, porque. Ok, me voy a salir. Ok, lo esperamos. En eso termino de hacer acá para que usted vea la pantallita. Muy bien, vamos a esperar al compañero ahí, ¿verdad? Pero vamos a seguir por acá. Por acá tenemos esta zona. Por acá tenemos esta otra zona. Por acá tenemos esta zona. Esta de acá. Esta de acá. Y obviamente toda esta área de acá, ¿verdad? Y de la parte de abajo tenemos esta última zona de acá. Que llega hasta aquí. Tenemos estos tres botones y este que está acá. Ok. ¿Estamos? Entonces le voy a ir dando los nombres de la, de cada sección para que ustedes lo vayan apuntando. Ok. Sí. Ok. Veamos el 1. Sí. Vamos a ponerle un color negro para que no se nos vaya. El 1 se conoce con el nombre de barra de acceso rápido. Miren. Listo. Gracias. Muy bien. Ok. Excelente. Muy bien. El 2. Vamos con el 2. Sí. El 2. Comprende esta parte de acá. Se conoce como barra de título. Ok. Sí. Barra de título. El 3. El 4. Y el 5. Miren. Son en su, en su orden. Botón minimizar. Botón maximizar o restaurar. Y el botón. Cerrar. Sí. Repito. El 3. Botón minimizar. El 4. Botón maximizar o restaurar. Y el 5. Y el 5. Y el 5. El 5. Botón cerrar. Van todos conmigo, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos con el 7. Acá. Con el 7. Miren. Con el 6. Con el 6. Ay, perdón. Perdón. Me estoy adelantando. El 6. Botón archivo. Ok. Gracias ahí por. Se me había ido el lado. Ok. Botón archivo. Hoy sí, ¿verdad? Vamos con el 7. Sí. El 7 es. Ficha de opciones. O barra de fichas. Como comúnmente se conoce. Sí. Vamos con el octavo. ¿Quién es el octavo acá? Es toda esta barra. Miren. Miren. Es desde aquí. Hasta el final. Miren todo esto. ¿Cómo se llama eso? En el 8. Se llama. Cinta de opciones. O slider. Sí. Cinta de opciones. O slider. Si alguien quiere saber. Cómo se escribe slider. Se escribe así. ¿Vean? Miren. Cinta de opciones. O slider. Cinta de opciones. Sería esto. Ok. Vamos con el siguiente. Nueve. El nueve sería. Grupo de opciones. ¿Sí? Este cuadrito. Encierra un grupo. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo se llama. Alineación. Miren. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el siguiente. Diez. El diez se llama. Cuadro de nombres. ¿Sí? Hay alguien que no me está escuchando. Todos me están escuchando. Sí. Se escucha bien. Ok. Si es que. No sé. Hazel. Salió. Y. Y dice que no puede escuchar la clase. Muy bien. Bueno. Si no. Si no. Si no me escucha. Verdad. Por ahí. Comuníquele que le va a tocar. Ver la repetición. Pero debería de estar en esta clase. Para que le cuente la asistencia. Vale. Luego de que. Vimos el diez. Que el diez es el cuadro de nombres. Vamos con el once. Miren. Acá. ¿Quién es el once? Este se llama. Barra. De. Fórmulas. Ok. Se llama. Barra. De. Fórmulas. Ok. Sí. Muy bien. Seguimos. Vamos a colocar. Esta. De acá. Esta. De acá. Y esta área de acá. Sí. Sería. Doce. Trece. Y catorce. Sí. La doce es. Columnas. La doce. Y la trece es. Filas. Ok. ¿Quién es la doce? Columnas. Columnas. El trece serían las? Filas. Filas. Columnas. Ok. Creo que. Ha de ser lo siguiente. Cuando ustedes inician. La sesión en Zoom. Les aparece un cuadrito. Y si ustedes cierran esa ventana. Y no le dan activar. No me van a escuchar. Ni van a poder hablar. Lo mismo es con la cámara. Ok. Ok. Sí. Estamos. Vaya. Ya llegamos al catorce. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Vamos con el quince. Sería acá. Y el dieciséis. Acá. Hola. Hola. Veamos. El quince. Miren. Barra de desplazamiento vertical. La quince. Sí. Y la dieciséis. Si aquella es la barra de desplazamiento vertical. ¿Qué sería la dieciséis? La barra de desplazamiento horizontal. Correcto. Muy bien. Excelente. Póngalo por ahí. ¿Verdad? Barra de desplazamiento horizontal. Muy bien. Entonces me quedan unas pocas opciones por acá. Veamos las últimas. Vamos a marcar esta de acá. Esta de acá. Esta de acá. Y esta de acá. ¿Ok? La diecisiete. Miren. Diecisiete es. Zoom. Así. Con Z. Z-O-O-M. Zoom. La diecisiete es. Zoom. Ok. La dieciocho. Vistas. Así como se oye. Vistas. La diecinueve se llama barra de estado. Sí. Barra de estado. Y la veinte se llama. Barra de hojas. Ok. Muy bien. Preguntas. Perdón. ¿Cómo se llama la veinte? Barra de hojas. Preguntas. No. No. Ok. ¿Qué hizo? ¿Pudo ingresar? ¿O ya no pudo ingresar? Ok. ¿Estamos? Muy bien. Voy a hablar de algunos puntos en específico de todo esto de los veinte que tenemos acá. Muy bien. La. El número uno. ¿Cómo se llama? Dijimos que se. ¿Cómo dijimos que se llamaba el número uno? Barra de acceso rápido. Muy bien. La barra de acceso rápido es una barra donde nosotros programamos los comandos que más vamos a utilizar o que más utilizamos. ¿Sí? Por eso se le llama barra de acceso rápido. Ok. O sea, ahí pueden estar botones de diferentes, de diversos comandos, de guardar, de imprimir, de, eh, deshacer, rehacer, verdad, ortografía y gramática. ¿Sí? Eso se lo podemos programar en esa barra y podemos poner más de las que ya aparecen ahí. Lo que les quería mencionar por acá es el número seis es la barra, es el botón archivo. Ese botón me permite ir a algo que se conoce como backstage, ¿ok? Usted dirá, ¿y qué es eso del backstage? Ahí está, miren. Aquí se los acabo de escribir, ¿vean? Backstage. Se conoce en español como tras bambalinas. ¿Estamos? Es como una cortina que me divide opciones de Excel y Excel mismo. ¿Sí? Por eso se le conoce como backstage. Usted lo abre y tiene algunas opciones para todo el programa. Otra cosa muy interesante en el 7 es que siempre, por defecto, vamos a aparecer en la ficha inicio. Pero usted se puede mover a insertar, a diseño de página, a fórmulas, datos, revisar, vista, etcétera. A través de un clic. Sí, pero, pero, ahí no puedo mostrarle el mouse ahorita porque no es inalámbrico. Ah, pero sí lo puedo mostrar con el inalámbrico. Pero, si yo vengo y me posiciono con el mouse encima de la ficha inicio y muevo el scroll hacia adelante o hacia atrás, Excel mueve las fichas. Es decir, digamos que estoy en inicio y le doy hacia atrás, me voy a empezar a mover en la ficha insertar, en la de diseño, en la de fórmulas. ¿Sí? Es bastante bonito porque uno se puede movilizar a través del scroll. Este botoncito del mouse que tienen aquí arriba se llama scroll. ¿Ok? ¿Sí? Estamos. Entonces, obviamente, al mover el scroll, estando en la ficha, las fichas se van a ir moviendo. Si estaba en inicio, podría ser que me movilice a fórmulas y así sucesivamente. Marqué el número nueve que ustedes ven como un grupo porque una cinta de opciones o la cinta de opciones está llena de varios grupos. Miren, tenemos aquí, por ejemplo, en inicio, tenemos el portapapeles, es un grupo, puente, es otro grupo, alineación, otro, número, otro, estilos, otros, celdas, y luego modificar. Ahora, son agrupaciones de comandos, ¿sí? Estamos. Por ejemplo, en alineación, tenemos nosotros que contamos con el comando central. Alinear a la izquierda, alinear a la derecha. Miren, esos ya son comandos. ¿Ok? Quiero ver qué otro elemento importante a mencionar por acá. Bueno, el diez, el cuadro de nombres. El cuadro de nombres me sirve a mí para que si yo le doy un clic a una celda, me dice el nombre de la celda. Bueno, y las celdas tienen nombre. Claro que sí. Están, el nombre lo reciben de la columna y de la fila en donde hacen qué. ¿Se recuerdan este gesto? Donde hay intersección. Excelente. Entonces, si yo estoy en la columna E, pero estoy en la fila 8, la celda en la que me encuentro es? E8. Correcto. Excelente. Por acá tenemos también en la 11, tenemos la barra de fórmulas. ¿Ok? Casi todo lo que vamos a escribir en las, en las, en las celdas de Excel, tiene que pasar por esa barrita, por decirlo así. Si usted escribe un nombre, una cantidad, una fórmula, una función, es ahí donde la vamos a visualizar. ¿Ok? Ok. La 17, zoom. Zoom es para alejar o acercarme a la hoja. Miren. Sí. Zoom, si le damos más. Perdón, si le damos, aquí sería, si le damos más, nos acercamos. Si le damos menos, nos alejamos. Ahí está. El número 18. Esas son las vistas de Excel. O sea, hay diferentes formas de ver la hoja de cálculo en Excel. Sí. Está la normal, la de impresión y la otra se me ha olvidado ahorita. Pero la vamos a ver más adelante. Son, aquí aparecen tres, pero son cinco. La 19 es la barra de estado. En esta quiero comentarles de que ayuda bastante porque a veces cuando uno selecciona un grupo de celdas y ese son, y consta de números, podemos obtener el promedio, el total sumado o el valor máximo o el valor mínimo. Porque en esa barra podríamos tener configurados esos valores. No sé si tengan alguna duda de algún número. ¿Sí? ¿Algún número que les haya llamado la atención y que no lo mencioné todos? Ojo. ¿Algún número? ¿Algún número que les haya llamado el 10 cuadro de nombres? Ese lo expliqué. Aquí me aparece el nombre de la celda en la que me encuentro. Ok. No. No. No se puede modificar, Andrew, en la barra de fórmula, en la barra de estado, pero sí en la barra de fórmulas. ¿Alguna otra? ¿Algún otro número? ¿Algún número? La 20. El, veamos, primero me dijeron el 9 y luego vamos con el 20. El 9 les dije que es una, ¿qué? Un grupo de una cinta de opciones. La cinta de opciones tiene varios grupos de comandos. Ok. La 9. ¿Quién me dijo la otra? La otra, perdón. La 20. Ah, ok. La 20 es la barra de hojas. Ahí van a aparecer la cantidad de hojas que nosotros, con las que nosotros queremos trabajar. ¿Sí? Les podemos cambiar nombre, les podemos poner color, podremos duplicarlas y podremos eliminarlas. Ahorita Excel me tira que solamente tengo una hoja, pero en este signo más, si yo le doy clic, me va a agregar más. Una hoja. ¿Más? Más. Ok. Preguntas aquí con respecto a, al área de trabajo de Excel. No, todo bien. Ok, excelente. ¿Alguien más? No, estamos bien. Ok. Ah, muy buena pregunta. El número máximo de hojas. Fíjense que yo he visto libros inclusive con más de 10 hojas. Nunca me había preguntado el máximo. Sería una buena. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Sí, ya me hicieron esa pregunta. Va, el número de hojas va a depender del espacio disponible en su computadora. Sí, si usted tiene un disco duro de 50 gigas, ¿verdad? Y su archivo de Excel tiene mil hojas, no mil hojas de las que se comen, ¿verdad? Ya me va a dar algo. Ya me va a dar algo. Sino de mil hojas de cálculo. Entonces, imagínese que el libro pesara 20 gigas, aunque estaríamos exagerando. Sí, va a depender del espacio disponible en su disco duro. Estamos. ¿Se comprende esto, Andrew? Ok, sí, el número de hojas, híjole, no le podría decir si hay un número máximo, ¿verdad? Pero, pero eso va a depender del espacio de su disco duro. Si su disco duro es de, de 50 teras, por ejemplo, podría tener un libro de hasta mil hojas y no habría ningún problema. Pero eso va a depender de su espacio en disco duro. Vamos a tomarle una captura a esto para que se lo pueda compartir por ahí a ustedes. ¿Verdad? Se los comparto ahí en el chat. Espero les haya llegado. El dos, el dos, les dije que era la barra de título. Esa barra muestra el nombre del programa y el nombre del archivo. Ok. ¿Estamos, Balmora? No, sí, más tarde vamos a hacer una actividad con esa imagen, así que guárdenla, ¿ok? Seguimos. Vean, acá tenemos la barra de estado, de acceso rápido, perdón. Se recuerdan, la que está arriba, ¿verdad? Entonces, esta la podemos personalizar. Por lo regular, el ocho, la cinta de opciones. Quiero ver, el ocho, ajá. El ocho es la cinta de opciones, correcto. Vaya, muy bien. Miren, acá tenemos que hay cinco botoncitos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. El sexto es el de la barra. Y aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ah, los que tienen el chequecito o palomilla es aquellos que se están representando en los números, ¿sí? Por ejemplo, nuevo es este, el número cuatro, miren. Guardar es el número uno. Impresión rápida es el número cinco. Deshacer y rehacer es el dos y el tres. Miren. O sea que de esta lista yo puedo seleccionar alguno de estos otros y se va a ir agregando el botón de comando acá en esta barrita. ¿Para qué sirve eso? Bueno, como les digo, si ustedes quieren tener el botón de impresión rápida o el de enviar por correo electrónico, ¿verdad? De forma inmediata, entonces ustedes pueden irlos agregando aquí y automáticamente usted crea el Excel y realiza el procedimiento. Ahora bien, si el comando de la lista, si los comandos que están en la lista no está el comando que usted quiere, más abajito de ella hay una opción que dice seleccionar comando o personalizarlo. No, creo que dice más comandos. Entonces ahí usted le da clic y le va a aparecer la lista de todos los comandos que tiene Excel. Y ahí se puede dar gusto buscando y seleccionando el o los botones de comando que quiere poner en la barra de acceso rápido. ¿Estamos? Y por acá tenemos la descripción de cada uno de los botones anteriores. El 1, el 2, 3, el 4, el 5 y el 6. Donde el 6 les decía que es la barra, bueno, digamos el botón de la barra de acceso rápido. ¿Sí? Así que eso ustedes lo pueden leer por ahí más adelante. ¿Ok? Recordando cómo iniciamos Excel, ¿verdad? Y lo que era una planilla de cálculo. Recordar eso, van a ir ahí en la presentación. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá con respecto al área de trabajo de Excel? No, estamos bien. Muy bien. Vamos a abrir nuestro Excel de hoy. ¿Sí? Y antes de entrar a hacer la actividad de hoy. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, ¿me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor? De Excel, ¿verdad? Sí, sí se ve. Muy bien. Les voy a enseñar un pequeño tip para que usted pueda ver los comandos que tiene Excel. Y saber un poco acerca de él. ¿Sí? Usted va a decir, pero eso no está en el manual. Claro que no está en el manual. Lo vamos a ver nosotros acá. Como en una práctica, digamos decir. ¿Ok? Fíjense bien lo que voy a hacer. Estoy en mi hoja de cálculo. Y me dicen, hay que revisar, ¿verdad? Los comandos que yo no conozco. Entonces, tenemos todo el área de trabajo. Y usted se va a poner a pensar, bueno, es demasiada información lo que nos están diciendo. Entonces, les doy este tip, miren. Con el mouse, van a hacer lo siguiente. Y se van a poner encima de un comando. Y van a esperar a que Excel les tire un tag. ¿Qué es un tag? Es una etiqueta. Y en esa etiqueta viene información que usted debe de leer. Miren. Veamos. Me voy a posicionar aquí en el grupo fuente. En esta opción, miren. Y vean lo que apareció por ahí. ¿Qué apareció? Apareció como una etiquetita, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se llama este comando? Miren. Ahí dice cómo se llama. ¿Cómo se llama? Fuente. Correcto. ¿Y qué hace ese comando? Selecciona una nueva fuente para el texto. Miren. Ah, entonces aquí me está diciendo para qué sirve este comando, miren. Veamos el de la PAN. Tamaño de fuente. Cambia el tamaño del texto. Ah. Ah, entonces ahí usted va. Ok. Este para cambiar el tipo de letra y este para cambiar el tamaño de la letra. De la letra. Seguimos con este de acá. Aumentar tamaño del texto. Ah, ok. Este botón me va a permitir aumentar el tamaño del texto de una manera gradual. Y este entonces reduce el tamaño del texto. Lo opuesto al botón anterior. Miren. Y también hay una cuestión. Nos aparece, si es posible, su combinación de teclado para aplicarse. Miren. Control más N me aplica el formato negrita. Miren. Control más K, el de cursiva. Y control más S, el de subrayar. Yo voy a poner algo acá, miren. Sí, voy a poner mi nombre. Carlos. Ok. Vean. Si yo le doy control M. ¿Qué pasó con el texto? Son más negritos. Sí, son más negritos. Miren. Y aquí aparece el botón como presionado. Miren. Voy a darle control. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenido. Ahora. Ok. Y hoy tuvo problemas nuevamente para ingresar. Sí, pero este me costó, pero ya estamos. Ok, excelente. Bueno, ahora le damos acá control K. ¿Y qué es control K? Sí. Cursiva. Control S. Enter. Subrayar. 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 Mira. Y eso lo hice a través de las combinaciones. Entonces, así como lo podemos hacer con la, con el teclado, también lo puedo hacer acá. Para retirarle los efectos al texto, vuelvo a pulsar los botones. Miren, le quité la cursiva, el subrayado. Ahora le quité la cursiva y ahora le quité la negrita. Miren. ¿Sí? Entonces, si usted necesita saber de un comando, basta con ponerse por encima de él. Y mira. Este, este comando se llama combinar y centrar. Y dice combina y centra el texto de las celdas seleccionadas en una celda de mayor tamaño. Miren, se trata de una manera ideal de crear etiquetas que abarquen varias columnas. Bueno, puede ser varias columnas o también varias filas también. ¿Ok? En varias filas, teacher, este, depende del número de, de, de la letra o a. Sí. Ahí va, ahí tenemos que considerar. Tenemos que considerar el tamaño de los, de los textos también. ¿Ok? Ajá. Muy bien. Entonces, si venimos aquí al menú archivo, miren. Vean, vean, abrimos este elemento. Aquí ya tenemos la opción para un nuevo documento, para abrir uno que ya creamos. La información del documento para guardarlo, para guardarlo como el historial, para imprimir, compartir, exportar, publicar y para cerrar. También tenemos unas plantillas que se pueden utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay para presupuesto personal, podemos ver más plantillas. Y aquí están los archivos recientes, miren. Sí. Esto lo hacemos en el menú archivo, ¿eh? Sí. Por acá está el zoom, miren. ¿Ven? Ahí lo, lo alejamos. Y aquí lo, lo acercamos, miren. Sí. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco a lo largo de las, de las, de las clases, ¿verdad? Para que ustedes puedan irlo ocupando, ¿ok? Muy bien. Vamos a trabajar con la siguiente actividad. Les voy a pedir de favor que, este, Digámoslo así que, eh, me, me trabajen con la siguiente tabla, ¿ok? Lo vamos a hacer con, eh, sí, con cinco empleados nada más, ¿verdad? Parecido a algo que ya hicimos anteriormente, ¿verdad? Eh, les voy a mostrar pantalla ahorita, permítanme un momento. Estoy quitando algo acá. Muy bien. Les comparto también el archivo, el, 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 la imagen para que ustedes la puedan realizar. ¿Ok? Vaya, necesito que abran un Excel. Este es el ejercicio dos. Abran un Excel, por favor. Y hagamos esta tablita, miren. Vamos a tener a Luisa, a Marcos, a Mario, a Elena y a Carolina. Y estos serían sus sueldos, miren. ¿Sí? No se ve. Ah, perdón, ahorita, ahorita se los comparto. Ahora sí, creo que hoy sí se ve. Sí, sí, ahora sí. ¿Se parece al de ayer, dicen por ahí? No. No, no, no. Miren. No. Este es el de ayer. Es distinto. Este es el de ahora. ¿Ok? Vale, les voy a dar unos minutitos para que lo digiten. Ah, pero hay algo muy interesante por acá. Ah, los nombres creo que son los mismos, ¿verdad? Sí, vean. Los nombres son los mismos, pero sí lo pueden copiar, pero solamente los primeros cinco. Vean. Los sueldos son diferentes. Hagámoslo, por favor. Andrew, es diferente, Andrew. En lo que ustedes están trabajando esto, esto no lo vayan a poner todavía, ¿ok? Sí, esto les tiene que quedar así como está acá. No, no, no. Me van confirmando ahí cómo van, ¿verdad? Juan Ricardo, ¿qué estáis haciendo por acá? No me manchen la pantalla, por favor. Ya le borro. Ok. Ok. Don Ricardo, ya abrió su Excel. Eso voy ahorita, teacher. Ok. Vaya, así como lo tengo yo acá, me mandan captura cuando lo hayan terminado, por favor. No es necesario que les quede igual, ¿verdad? Porque yo sé que algunas cosas por ahí, yo he hecho algún procedimiento diferente. Así que no se preocupen. Basta con que ustedes tengan todos estos encabezados, ¿verdad? En la primera línea. Lo voy a silenciar un momento y cuando necesiten hablar, pueden activar su micrófono. Oye. Ok. 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 Gracias. Gracias. Ok Ronald, excelente, veamos. Muy bien. Vaya, le espero un momentito ahí Ronald, excelente. Vamos a ver lo demás. Gracias. 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 Vamos con tres ahorita. Bueno. ¿Cuándo mandaron el WhatsApp creo. Hazel. Ah, ok. Muy bien Hazel. Ok. Vinicio. Ahí estamos. Muy bien. Ahí le puedes poner borde Vinicio para que te quede así como lo tengo, como tengo yo la captura acá. Te puedes poner borde. Voy a explicar. Póngame un poquito un momento de atención. Voy a explicar acá porque vamos a ver multiplicaciones y una multiplicación un tanto bonita por y división básicamente. Póngame mucha atención acá. Creo que estas tres columnas las pueden hacer ustedes. ¿Verdad que sí? ¿Miguel? Sí. José Miguel. Sí. ¿Por qué? Sí, sí. Podemos poner, ¿verdad? Esto por el tres por ciento. Luego esto por el siete punto veinticinco creo que era. Acuérdense ponerle el, el, ¿cómo se llama? el, el, el porcentaje porque si no no va a funcionar. Uy, aquí era B3. Ahí está. Y el de la F, el del fondo social ponemos aquí ocho por ciento. Miren. Ok. Le vamos a decir que estas cinco personas pidieron anticipo. Sí. Las primeras dos pidieron cincuenta. Y las últimas pidieron setenta y cinco. Miren. Póngale ahí por favor. Ahora. ¿Cómo obtenemos el total de descuento? Ayúdenme por favor. total de descuentos. Sueldo. Sería sueldo menos. No. Total de descuentos. Solo los descuentos. Ah, ok. Ajá. Sumamos IS, AFP, fondo y anticipo. Exacto. Exacto. Miren. Vean. Yo solo lo voy a hacer en la primera fila. Ok. Miren. Ahí está la sumatoria del seguro, de la FP, del fondo y del anticipo. Miren. Vean. Y le voy a dar enter. Miren. ¿Sí? ¿Le salió lo mismo? Me avísen. Sí. Ok. Excelente. Sí, salió lo mismo. Ok. Después de, después de que yo haga la primera fila, ustedes hacen el resto hacia abajo. Ok. Vaya. Fíjense bien. Estas tres columnas amarillas, nosotros vamos a poner los datos. Las demás en blanco se tienen que calcular ellas solas. Fíjense bien. Horas extra. Ahora, todos los cinco trabajaron siete horas extra. Miren. Y diez festivos. Los primeros dos trabajaron un día festivo. Y los últimos tres trabajaron dos días festivos. Miren. Y el bono. La empresa, en este mes, les va a dar cincuenta dólares de bono a todos los empleados. Es decir, que todos van a recibir una tarjeta de Super Selectos con cincuenta dólares de bono. Miren. Ahora vamos con los campos que nos hacen falta. Fíjense bien. ¿Cómo calculo el pago de los, de las horas extras basado en el sueldo? A ver, ¿alguna idea? ¿Cómo calcularíamos eso? ¿Alguna idea? Las horas extras se pagan doble, ¿verdad? Ah, muy bien. Eso, eso hay que considerarlo. Entonces, creo que sería el sueldo dividirlo entre, no sé, treinta días y así hasta sacar. Eso no se ocurre hasta sacar los minutos, los minutos, las horas. Ok, vamos a hacer la cincuenta. La sumatoria, la sumatoria de sueldo, base, de horas extras. Entre horas extras. Entre horas extras. Y ahí el treinta por ciento de las horas extras se divide. Que va a mantenimiento. Vaya, no sería, no sé, vaya, vamos a tomar, vamos a tomar los cuatrocientos cincuenta, ¿sí? Ahí me van a disculpar el, 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 los numeritos, ¿sí? Entonces, digamos que este, esta, esta nómina se va a pagar para treinta días, ¿ok? Ah, ya con eso tenemos el parámetro. ¿Cuántas horas diarias se tienen que trabajar legalmente? Ocho. Cuarenta días. ¿Diarias? Ocho. Ocho. Ah, ok. Ocho diarias. Entonces, para este sueldo, yo lo debo de dividir primero entre treinta para obtener el valor de qué? El valor por. Por día. Por día. Y si a ese valor lo divido entre ocho, obtengo qué? El valor por. Horas. Por horas. Exacto. Miren. Ahora bien, esto lo tengo que hacer ahí en Excel, ¿sí? Tengo al sueldo, lo debo dividir entre treinta y el resultado de eso lo debo dividir entre ocho. Pero, ¿tenemos que multiplicarlo por quién? Por el número de horas. Ah, entonces, esto, este resultado de acá, lo debo multiplicar, ¿por quién? Por el número de horas extra, pero también lo debo de multiplicar por dos. ¿Y por qué por dos? Por ciento. Porque es doble. Porque es doble. Porque es doble. Correcto. Ahora sí. Ahora pasemos eso a la fórmula. ¿Cómo lo hacemos? Miren. Igual. Vamos a abrir dos paréntesis. El primero es el sueldo entre treinta días. Miren. Y cierro el primer, el paréntesis de adentro. ¿Quién me va a obtener ese valor? Eso que acabo de poner ahí, ¿quién me va a obtener? La multiplicación de uno. No. ¿Cuánto gana? Lo del día. Lo del día. Al día. Exacto. ¿Cuánto gana por día? Ahora, como ya lo tenemos encerrado entre paréntesis, miren, voy a poner otra pleca y lo voy a dividir entre ocho para obtener el qué. La hora. La hora. El valor, el valor de la hora, miren. Valor de la hora. Ahora. El valor de la hora. Ahora sí cerramos los dos paréntesis, miren. Ahora multiplicamos por quién. Como ya tengo el valor de la hora, necesito multiplicarlo por el número de horas que trabajó el empleado. Ah. Entonces lo multiplico por la referencia de la seta donde está siete. ¿Quién es? H3, miren. Y ahora lo multiplico por dos. Por dos. Por dos. Y ahora le doy enter, miren. Y por siete horas le van a pagar a mi estimada Luisa, basado en su sueldo, veintiséis, veinticinco por siete horas. Apunten la fórmula, por favor. ¿Está un poquito confuso? No, no. Ya viéndolo ya en perspectiva, se logra comprender, ¿verdad? Les voy a robar un minutito más para la última y les dejo las últimas dos a ustedes, ¿ok? ¿Ya copiaron la fórmula? Dígame. Sí. Estoy viendo en la última operación que hizo que es por la fila de la hora extra, por dos. ¿No debería de llevar otro paréntesis ahí antes del por dos para cerrar una fórmula y detectar otra? ¿Otro paréntesis, dice usted? Sí. No, no, porque multiplicación se le va a llevar de un solo. Exacto. Ya ahí ya no habría necesidad. Permítame un momento, por favor. Ya está multiplicando la hora, las ocho horas del día, más doble de horas extra. Entonces no se puede agregar más. Así es, Paticho. O no es así. Vaya, entonces sí hay que tener ahí ese cuidado porque las que nos interesan dominar es la de las divisiones. Las multiplicaciones, como dijo Ronald, no hay ningún problema. Vamos con la última, con esa y ustedes se quedan trabajando con el total de incentivos y el sueldo neto. Miren, ¿cómo obtengo el valor del pago por día festivo? Similar al anterior, miren. Bueno, voy a abrir Paint para que lo vean. Aquí solamente me dedico con esta parte, miren. Vean, con la primera, con esta primera parte y esto de acá lo borro. Entonces obtengo el sueldo entre los 30 días y lo multiplico por el número de qué? De horas. De días. Y esto lo voy a multiplicar por 2.5. A ver, ¿por qué creen que por 2.5? Porque los días festivos se pagan dobles más el 50 por ciento. ¿Sí? Es verdad eso. Sí. Jefe, Fune. Jefe, Fune. Confírmeme. No salí en ese rato. Vaya, los días festivos, no las horas que consten. Vaya, entonces veamos acá. Seguida, miren. Vamos a abrir un paréntesis. Ya lo puse en problema, jefe. Lo siento. El sueldo entre 30. Miren. Y ya tenemos el valor de la. Ay, perdón, me puse que se teclaba. El valor del día. Ahora lo multiplicamos por. Sí. Por el número de días que trabajó. Por 2.5. Es que ese 2.5 es como que yo pusiera el por 2 por 50 por ciento. Sería lo mismo, miren. Entonces nosotros lo ponemos de esta manera, miren. Le damos Enter y por un día, miren lo que le van a pagar. Sí. 37.50. Tomen la captura o tomen nota de la de la fórmula, por favor. Porque ya me pasé. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Pero, teacher. Lo siento, es que como entramos un par de minutos tarde por la actualización, tengo que también tardar un poquito yo acá, verdad, pero ya me pasé dos minutos. Ay, discúlpame. Sí, no hay problema. Muy bien. Entonces, el, como estos datos ustedes ya los tienen, solamente me tienen que calcular el total de incentivo, que sería pagos de horas extra, pagos de días festivos y bono sumados. Y el sueldo neto, ¿qué sería? Al sueldo le restan el total de descuentos y le suman el total de incentivos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Necesitas la última fórmula de pago de días festivos? Sí, por favor. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, ustedes terminan esta tabla con los cinco empleados, ¿verdad? Y esa sería la tarea de este día. Ok. Entiendo, entiendo que para el total de incentivo sería el sueldo. No, no, el sueldo no. El total de incentivo es el pago de horas extra, el pago de días festivos y el bono sumados. Más el bono sumado, ¿verdad? Sí. Ok. Correcto. Y el sueldo neto sería, bueno, aquí hagámoslo bien solo, de todos modos. Sería igual I3 más K3 más L3. Miren, este es el total de incentivo. Y fíjense que se van a anular porque casi son similares, ya se fijaron. Pero bueno, veamos cómo le va a quedar el sueldo neto a Luisa. El sueldo neto sería el sueldo base menos el total de descuento más el total de incentivo. Miren. No le bajó mucho. Ya se fijaron. No le bajó mucho. Sí. Bueno, si recuerden que como este video queda grabado, a ustedes se les va a proporcionar el enlace para que ustedes lo puedan, lo puedan revisar mañana, si es posible, si ustedes desean, ¿verdad? Sí. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? No, todo está bien. Dígame, Cristian, perdón. El enlace para ver los laboratorios no lo han enviado. Como no, se supone que ya tienen que tener acceso a él. Desde que le mandaron el correo electrónico con el usuario y la contraseña, ahí tiene que ir el enlace. Ok. La fórmula de incentivos es una suma, Balmore. Pago de horas extra más pago de días festivos más bono. Yo tengo una consulta con los laboratorios. Ayer, después de la sesión, como unos cinco minutos después, me quedé curioseando y dije, voy a ver si con lo que ya sé puedo responder una. Y había una que decía que era rango y desconozco si lo dijo ahorita y no preste atención o lo dijo la pasada y tampoco preste atención, pero no sabría responder esa de que son rango. Sé que en esta ocasión no va a poder responder porque por el tiempo y lo entiendo, pero no sé si ya lo dijo, así reviso este y la anterior o lo va a decir la próxima. Como se supone que deben de revisar la teoría que está en la plataforma, por ahí está la palabra rango. En el manual también está rango. Y ayer les mencionaba que cuando seleccionamos una porción de celdas, así como lo tengo ahorita. Ahora, eso es un rango. Un rango es un grupo de celdas seleccionadas. Ok, Karen. Ok, gracias. Voy a checar. Checar eso. Gracias, gracias. Excelente. Muy bien. Bueno, mil disculpas, verdad? Como les dije al inicio por la tardanza de este día, pero lamentablemente no sabía que iba a haber actualización de la aplicación. Así que mil disculpas, verdad? Les voy a tomar la captura de la asistencia para tomarle la asistencia, verdad? Y en el grupo de WhatsApp les va a caer el mensaje con el enlace para la asistencia virtual que yo siempre les pido. Ok? Sonrían, por favor, a la cuenta de tres, uno, dos y tres. Muy bien. Les agradezco nuevamente la asistencia y participación de parte de ustedes. Así que nos vemos el día de mañana. Descansen, feliz noche y bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias. Cuídense. Para todos y todas.